La verdad que establecer discusiones relacionadas a políticas públicas, vinculadas a la educación, vinculadas a todos los tipos de formas y definiciones de esta palabra, de este concepto, para nosotros es importantísimo, vivo en una ciudad que adopté como la mayoría de los que en algún momento llegamos a estudiar y nos quedamos ahí, no pertenezco a ese lugar, lo aprendí a querer y es en este momento mi ciudad y es la ciudad de mis hijos y me parece que es importante que precisamente desde las ciudades empecemos a discutir las políticas públicas y nuestras formas de participación. Les voy a dar una pequeña contextualización, no sé cuántos de ustedes son especialistas en geografía y en una cantidad de cosas vinculadas al reconocimiento de este tipo de ciudades, pero mi ciudad es una ciudad que ocupa un lugar muy importante regionalmente, está en el centro de la República Argentina, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, no es una ciudad capital, tampoco es una ciudad autónoma, más allá de que técnicamente podría serlo, no ha logrado todavía ese reconocimiento, lo que le daría administrativamente otro tipo de posibilidades. se maneja con un gobierno elegido por voto que es el propio ejecutivo, un legislativo por una cámara de concejales que legisla y un judicial que es el que aplica esas ordenanzas y esos cumplimientos a partir de los controles habituales que ejercen los municipios dentro de sus actividades. Tenemos una intendenta mujer, es la primera vez que es elegida una mujer dentro de la ciudad, hace más de 25 años gobierna una coalición de partidos en donde la cabeza de esa coalición es el Partido Socialista, rodeado de algunos partidos tradicionales históricos argentinos como el radicalismo, algunos sectores del radicalismo, y por personas como yo que venimos de sectores independientes y que fuimos invitados a participar de la gestión independientemente de la afiliación política, mucho más allá obviamente de tener un compromiso y un reconocimiento político hacia la gestión. Es una ciudad que tiene un millón de habitantes, que tiene una influencia territorial de otro medio millón en su área metropolitana, que por primera vez hace 6 años está trabajando un proyecto de integración metropolitano, o sea, se trabajan programas de planificación a largo plazo en donde se discute por primera vez dentro de esa área metropolitana el transporte, la basura, las condiciones de energía, bueno, las cosas básicas que se imaginan que pasan como ciudades que tienen metrópolis tan grandes. Y en ese marco tiene una decisión muy importante dedicada a la política, dedicada a la gestión pública cultural. Yo soy el secretario de Cultura de una secretaría que tiene un presupuesto que es casi el 4% del total, que administra año a año el Ejecutivo, que destina el 65% de ese presupuesto a recursos humanos, que para quien es una persona que entiende de estos porcentajes y le llama la atención el volumen tan alto, está relacionado con que es una secretaría que carga 34 instituciones y 2 programas. Parte de esas instituciones obligan a que el recurso humano esté permanentemente vinculado y conectado con el público o quien adopta o toma ese servicio, como son directamente las escuelas de formación artística. Yo soy secretario de Cultura y Educación porque las escuelas no formales pertenecen a nuestra secretaría. Cuando hablo de no formales hablo de formación artística, tenemos una escuela de museología, tenemos una escuela de danza, una escuela de artes plásticas, una escuela de música, una escuela de dibujos animados y una escuela de artes urbanas y circo. Dentro de ese marco es una ciudad que comparativamente a otras ciudades de la Argentina tiene esta gran estructura, ya que solo cuenta con algunos, básicamente en el caso museológico, dos museos provinciales y algunas otras escuelas de formación de artes provinciales pero que no tiene territorialmente espacios que ocupe el gobierno nacional dentro de lo que es la gestión pública cultural. Nosotros, digo esto porque por ejemplo Córdoba, que eso no sea muy importante, la Argentina o Buenos Aires tienen dentro de la gestión cultural gobiernos no solo locales sino provinciales y nacionales que tienen espacios. Esto ha generado que nuestra política gestión haya construido a lo largo de su historia una cantidad de museos, tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, es un museo que cumple 10 años ahora, un museo de ciencia vinculado a un planetario, el Museo Castanino que quizás lo conozcan pero es un museo muy famoso dentro de lo que es la historia del arte en el mundo, tiene obras de guarda muy trascendentes de artistas que trascendieron la frontera de Rosario como Fontana, como Grela, como Berni, como una cantidad de artistas muy pero muy importantes para la historia de nuestra ciudad pero también para la historia argentina y universal. Un museo histórico que es el Esteves, que es un museo de guarda histórica, un museo que se llama el Museo de la Ciudad, que trata de recrear décadas, momentos, situaciones escenográficas incluso de la ciudad. Y el último museo que tuvimos es la posibilidad, que me ha tocado a mí, la posibilidad de inaugurar como gestor y que fue todo un desafío dentro de lo que es la discusión pública de la memoria en la República Argentina, muy sensible a partir de la última dictadura que es el Museo de la Memoria. Voy a dar un pequeño contexto histórico, la mayoría de ustedes sabe qué pasó en la Argentina entre el 76 y el 83, pero por si alguno acaba de llegar, se quedó dormido un tiempo y se acaba de despertar. En ese periodo la República Argentina sufrió dentro de un plan sistemático que tenía el resto de Latinoamérica, un genocidio muy importante, una persecución política ideológica y una cantidad de atrocidades y un avasallamiento de los derechos humanos, que generó la desaparición de 30.000 personas y todo un proceso de discusión política hasta lograr el retorno de la democracia en el 83. Un año 83 que encontró al resto de la sociedad, a la mayoría, a la que no sólo estaba golpeada y dañada por sus pérdidas, sino a la que pretendía recuperar los espacios de participación democrática con mucho entusiasmo, pero que también encontró parte de ese sector aliado y a la propia dictadura a una resistencia a esa discusión del pasado, de la memoria, en ese momento una memoria muy reciente, con una voluntad política nacional que en ese momento encabezaba a un presidente que se llamó Raúl Alfonsín, que llevó a juicio, un juicio insólito, inédito, sin antecedentes, realmente emocionante, que logró textos como el Nunca Más, que se pueden leer y que son ni más ni menos que la declaración de todas las atrocidades vividas por testigos, por familiares, que resaltaron la posibilidad de la reconstrucción histórica de este proceso y que generó la condena no sólo de la justicia, también altamente destacable a nivel histórico mundial, sino también de la sociedad. Sin embargo, estos sectores gozaban de muchísimo poder, de muchísimo poder vinculado con el poder que uno acusa y critica, que es el del miedo, el de las amenazas, el de futuros golpes, el de generar inestabilidad, el de generar dudas, el de generar discusiones que llevaban a la rediscusión de esas políticas y, bueno, no se pudieron aplicar esas condenas. Se llegó en procesos posteriores a una especie de calificación bochornosa de obediencia debida. Entonces, en realidad nadie tenía la responsabilidad total y, bueno, de esa manera se fueron, no indultando, pero sí perdonando, después sí indultando algunas figuras nefastas de la historia hasta el último proceso en donde se logró, ya por suerte, con menos poder político de toda esta generación y esta estructura política del miedo, enjuiciarlos y castigarlos y hoy haber llegado un proceso en donde, sin olvido y sin perdón, con un proceso que las heridas quizás no están del todo cicatrizadas, pero estos juicios han ayudado a la reconstrucción de la memoria, a la verdad y a la justicia para que familiares y víctimas, porque muchos de ellos fueron sobrevivientes, puedan tratar de reconstruir su vida cotidiana por lo menos con esa tranquilidad de haber juzgado a quien produjo tanto mal. En ese contexto, el Centro de Operaciones Militares, el de la Unidad Regional 2 de la ciudad de Rosario, funcionaba en una esquina, una esquina cotidiana, una esquina que uno pasaba y no sabía que ahí pasaba lo que estaba pasando, se planificaba toda esta sistematización de la desaparición de personas, de la persecución, del secuestro, de la tortura, en una región muy grande, no era solamente en Rosario, sino en toda la provincia y en provincias cercanas. Cuando evolucionó, desgraciadamente, esta dictadura, quien era el jefe de ese cuerpo de ejército, luego se torna presidente de esta dictadura, que es Galtieri, Galtieri dirige este centro y posteriormente se convierte en el presidente, tenemos la triste posibilidad de decir que fue quien se le ocurrió recuperar las Malvinas como un hecho histórico, como una especie de manotazo de populismo para lograr una... es muy querida ese territorio por todos nosotros y hasta llegó a poner en duda en muchos sectores si era un acto de patriotismo o era un manotazo de querer tratar de ganar adeptos como para en los últimos años la dictadura llegar por un buen puerto y seguir unos años más, pero bueno, fue una locura, perdimos esa guerra, deben conocer esa historia y deben saber lo que significan los territorios ocupados por otros países, porque les pasa a ustedes también. Y nos hemos recuperado, obviamente, y ha quedado un dolor muy muy grande. Bueno, la recuperación de ese edificio es un edificio arquitectónicamente bellísimo que tiene... bueno, es un arquitecto muy famoso a la historia que ha tenido muchos de los edificios más importantes de la ciudad en el siglo XX, en principio del siglo XX, fines del XIX. Y cuando retorna a la democracia el segundo cuerpo deja este edificio de operaciones y empiezan a pasar una cantidad de acontecimientos con ese edificio, va a una oficina pública del propio municipio, después va a un ala de una universidad de comunicación, algo muy parecido a la que hay acá, pero con una precariedad, el edificio, al haber ido cambiando de propietario y se iba deteriorando hasta que una cadena nacional, copiando el modelo internacional, pone un bar, bar temático, rock impresionante, en un lugar impresionante, una esquina hermosísima, la van a ver, con una terraza bellísima en donde la gente se juntaba a tomar cerveza y champán y todo bien, en ese espacio histórico se había hecho un bar, un bar increíble, un bar que cuando al retorno de la democracia un grupo de concejales propone que ese sea el sitio de memoria y ahí se construya un museo de la memoria, empezaron discusiones políticas más globales, que el cuerpo entero de concejales, excepto dos, creo que fueron dos abstenciones y un voto en contra, se logra la votación y posteriormente un trámite provincial, porque las expropiaciones dependían también del gobierno provincial, se logra la expropiación del edificio o pasar la suficiente cantidad de tiempo como para que el bar esté funcionando y sea un éxito. Empezaron las discusiones de, bueno, por qué no otro lugar y parte de la sociedad decía por qué sacar esto que es tan lindo, turístico y poner un museo y por qué un museo y por qué volver al dolor y por qué volver a la discusión de la reconstrucción de la memoria. La mayoría de los que estamos acá, si nos ponemos a pensar así, cuál sería o cuál sería la que haríamos en un sitio de memoria, la mayoría probablemente apelemos a asociar la memoria con ese dolor o al reflejo, a la representación o a la valoración, de tratar de ser tan pero tan pero tan justos que ese dolor se pueda llegar a ver a quien visita ese lugar. Nosotros pensamos un espacio de memoria mucho más simbólica, mucho más posible, de un barrido mucho más generacional que atraiga a jóvenes, que atraiga a todas las generaciones, que atraiga a todos los públicos y que a partir de ese carácter simbólico nos obligue a reflexionar. Y bueno, mientras se discutía todo eso, el edificio sería irrecuperable y había una cantidad de discusiones mediáticas, acciones de organismos de derechos humanos que iban al bar, se instalaban en el patio, pedían algo y en el medio de eso se levantaban y sacaban carteles y filmaban o hacían escraches a quienes iban ahí castigándolos por usar un lugar de memoria para un bar, bueno, una discusión impresionante, durísima. A mí me toca llegar a, en el momento en que la operación estaba absolutamente trabada, en el medio de esto los empleados del propio bar, por miedo a perder su trabajo, llaman a un gremio, su gremio, para discutir con nosotros, para garantizar la seguridad laboral, los dueños dejan que esto pase para presionar. Bueno, empieza una serie de discusiones hasta que muchas de las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo empezaron a tener como un resultado y se logra la recuperación del edificio y la construcción del museo que ustedes van a ver ahora. Hago este recorrido porque en Latinoamérica nada es fácil, los vaivenes de las políticas públicas están afectadas. Cuando recuperamos la democracia tenían un perfil, esas discusiones, cuando llegó el neoliberalismo tenían otro perfil, Latinoamérica significaba otra cosa, hablar de Latinoamérica parecía como malo. Ahora tenemos gobiernos muy aliados que hablan de una recuperación de una Latinoamérica total, con una discusión política muy consensuada, volvemos a reivindicar a Latinoamérica. Y así, ojalá nunca cambie esto porque yo estoy de acuerdo con esa Latinoamérica y no con la neoliberal que planteaba otro tipo de cosas. Pero en esos vaivenes la historia siempre fue acompañada por un Ejecutivo en la ciudad que al tener tantos años del mismo signo político tuvo una constancia y un predicamento y una decisión tajante de la recuperación del edificio y de la construcción del Museo de la Memoria que finalmente lograron el objetivo. Lo que voy a hacer es, no pienso como el señor que se fue, yo puedo contar todo esto pero si no ven el museo no saben de qué estamos hablando. No sé qué les pasa a ustedes pero cuando yo era chiquito todo lo que me contaban me lo imaginaba mucho más grande de lo que era, por ejemplo. Y ahora de grande todo lo que me cuentan me lo imaginé mucho más chiquito de lo que es. Entonces no hay forma de imaginar y la mejor forma de empatar los imaginarios es viendo lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Libertad! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Oíste el ruido de rocas cadenas! ¡Libertad! 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 ¡Orgados de gloria vivamos! ¡Libertad! 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 ¡Oíste el ruido de rocas cadenas! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Oíste el ruido de rocas cadenas! ¡Orgados de gloria vivamos! ¡Libertad! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Por eso le rogamos a ustedes! ¡Le rogamos a ustedes! ¡Son nuestra última esperanza! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Libertad! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Ramos Cerrota! ¡Ausente! ¡Reden, geniales! ¡Ausente! ¡Gonzalo, Javier, Regiardo Tolosa! ¡Presente! ¡Yo sé que soy! ¡Yo sé que soy! ¡Matías Ángel Regiardo Tolosa! ¡Presente! ¡Renhold Sibar! ¡Presente! ¡Repetur Carriquilborde! ¡No está! Robles Pasatil ¡No vi vida! ¡Ay, sí, sí! ¡Rochistán Tauro! ¡Presente! ¡No vino! ¡No vino! Rodríguez Bacarini Ausente Rollerone Masri Ausente Rojas Gómez Ausente señorita Roldán Garabuzo Ausente Romero Britos Ausente Randoleto Bermejo No vino Sebastián Rosenfeld Marcuso Rosetti Ros Tatiana Mabel Ruarte Britos Presente señorita Laura Ruiz Dameri Presente señorita Marcelo Mariano Ruiz Dameri Presente María de las Victorias Ruiz Dameri Presente No voy a buscar algo ¿Qué hay que vas a buscar a Perú? ¡Gracias! Nunca más. No sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Nunca más, nunca más. Por eso le rogamos a ustedes, le rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Nunca más, nunca más. Ojalá es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Nunca más, nunca más. Oíd el ruido de rocas cadenas. Libertad, libertad, libertad. Orgados de gloria vivamos. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Oud el ruido de gloria morir. Nunca más Moré con gloria morí Moré con gloria morí Queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Nunca más No sabemos nada Y desesperación, señor Porque ya no sabemos a quién recurrir Nunca más Nunca más Estamos permanentemente generando El atractivo a través de las muestras Y de las actividades A que la gente que cree que solo Va a encontrar esto Es un museo extremadamente exitoso Para quienes no son de nuestra ciudad Extremadamente exitoso Para los jóvenes El año pasado terminamos con 17.000 jóvenes que fueron a visitar el museo En actividad escolar Tenemos una gran asistencia Los fines de semana De gente que viene a nuestra ciudad Y es como una Exigencia permanente Tratar de lograr que nuestros propios Conciudadanos entren ¿Por qué? Porque para muchos Este es un sitio de dolor Para otros es un sitio En donde Creen que van a encontrar lo que ya saben Porque no deja de ser una historia Para muchos reciente Y para otros Este simbolismo Le puede llegar a afectar Y a dañar su sensibilidad Y deciden no entrar Las campañas que nosotros hacemos Hacemos en relación a que la gente Venza la resistencia De creer que Solo es dolor Y entienda que El arte Y el simbolismo Y la reconstrucción Y las Formas Las distintas formas Que encontramos De discutir Y de revalorizar Y de Reconceptualizar Estas Estas situaciones También le pueden hacer bien Y pueden ayudarle A su vida cotidiana Que es un poco Lo que Lo que buscamos ¿No? No podíamos quedarnos Solo en esto Y entonces empezamos Una cantidad de programas Para atraer Esos Esos jóvenes No se ve Una de las cosas Más bellísimas Que tiene el museo Que es un auditorio Que es una sala Que es una especie De cátedra Abierta No como esta Pero libre En donde Se presentan libros Y se hacen Cátedras y charlas Universitarias Incluso En proyectos De organizaciones sociales En donde se Habla De política De memoria De cultura Y en donde también Se empezaron a trabajar Muchísimos conceptos De la memoria actual De la construcción De la memoria actual Vivimos en una ciudad Donde Antes Con orgullo Nos comparaban Con la Medellín cultural Y ahora Con mucho dolor Nos comparaban Con la Medellín violenta Entonces El Asociarnos Con la juventud Y trabajar valores De construcción De De participación De ciudadanía De inclusión Con jóvenes Fue un paso Muy grande Que decidimos dar Y empezamos a trabajar Con jóvenes Que viven en la periferia Que no Tienen demasiadas posibilidades Muchos de ellos Que vienen con Antecedentes Penales Otros con Violencia familiar Otros con Violencia de género Otros Con problemas Personales Muy muy serios A partir de sus adicciones Empezamos a generar Documentos De memoria Por ellos Nos empezamos a capacitar Y empezamos a lograr Que Que ellos Empiecen a construir Su historia Y que La historia Que venga Y la memoria Que se construya En lo colectivo No sea Como dice un autor Argentino Que la historia La escriben Los que ganan Que no sean Escritas solo Por los que ganan Sino que Por todos los que participan Y que los jóvenes Tengan la posibilidad De generar Sus propios documentos Nadie que entre al museo Sale igual Eso lo escriben Quienes van Hay un libro ahí Y No Confieso Que no hemos logrado Que entren Fascistas Por ejemplo Porque no iban Consideran que es un Un error Que ahí estaba uno Para tomar una copa No para un museo Pero Si Logramos que entren Muchísimas personas Que No sabían Con que se iban a encontrar Y terminaron Yéndose Este Muy Muy Motivadas Muy Movilizadas Y muy Y con una Con un grado de De compromiso Hacia la historia Y a su historia reciente Estos hechos De alguna manera Nos atravesaron a todos Si ahora Hay una generación Que ya pasó Una cantidad de años Viviendo En democracia Y va por otras problemáticas Estas nuevas La falta de oportunidades La falta de inclusión La falta de participación La falta de trabajo Otros desafíos En no caer en La violencia La interpersonal La de género La droga El alcoholismo Pero bueno Son otras discusiones Tener una Un museo de estos Nos Nos es todo un desafío Nos obliga A reconfigurar Estas responsabilidades Consideramos que es fundamental Vincularse Participar Entender los hechos Que mejoran Nuestra condición humana Nuestra calidad de vida En lo cotidiano Y bueno Obviamente Llamamos a esta responsabilidad Es una decisión De opinión Absolutamente personal Pero Estamos absolutamente seguros Que la participación Como la cultura Como la gestión cultural Como la gestión educativa Mejora la calidad de vida De la gente Hay una mejor salud Cuando hay una mejor cultura Y todo cambia A partir de De sentirnos Partícipes Activos Invitados Acompañados Queridos Entonces Nuestras políticas culturales Y la política De nuestro museo Tiene también que ver con eso Con una Con poner al ciudadano En un lugar En donde No solo Le tratamos de dar Sino que también le pedimos Necesitamos que nos acompañen Que se vincule Que se responsabilice Que tenga una Un rol social Que nos ayuda A mejorar esa calidad de vida Y que Nos ayuda a entender Que Que El respeto Es Es este Es fundamental ¿No? Hay Uno de los que Que trabaja en el museo Dice que Él se para Ahí en la entrada Y saluda Que él cree que es Saludar a la mañana Es la mejor forma De De hacerle creer a otra persona Que es importante ¿No? O sea Es simplemente Reconocerla ¿No? Es decir Buen día Más Poquitito Y es muy Muy significativo De la De toda una definición De concepto De participación ¿No? 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 ¿No?